Hoy vamos a hacer un clásico de la pastelería, que son las islas flotantes. Así de liviana va a quedar la suegra después de probar este tremendo plato. Entonces, vamos a ir a dos cañones para que vean cómo se hace la salsa. Gaby, ¿tú me vas a ayudar? Por supuesto. Entonces, vamos a hacer por un lado el merengue suizo. Está dentro de los tres merengues de la pastelería. Lo que tenemos que hacer es poner a cocción las claras con el azúcar. Vamos a poner aquí, azúcar. Recuerden que todas las recetas están en aztecasiete.com, diagonal, cocineros mexicanos. Entonces, vamos a mezclarla ahí, Gaby. Perfecto. Y tenemos que llegar a 83 grados centígrados. Es importante y sobre todo que los cristales del azúcar se disuelvan. Eso es lo más importante de la receta. Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora con la crema. Vamos a hacer una crema inglesa. También es base la pastelería. Vamos a utilizar azúcar. Vamos a utilizar un poquito de crema. Es muy importante que utilicen crema para montar esta crema que tiene un contenido más alto en grasas. Vamos a poner una tercera... No, tres partes de azúcar de lo que tenemos. Y por otro lado, vamos a mezclar las yemas con el azúcar. Queda súper rica. Aquí es el chiste de mezcla acá. Que quede súper rico. Es un plato bien llevadero. No es fuerte, pero la verdad es que a todas las señoras les encanta. Es un gran clásico que se utilizaba mucho en los años 70s, 80s. Se está empezando a regresar con muchísima fuerza porque ahora se están poniendo edulcoradas las cremas. Que se le pone algún tipo de fruta. Entonces, queda súper rico. Ok. Bueno, entonces aquí mezclamos una parte del azúcar con la crema. Ahí Gaby está cociendo nuestras claras. Entonces, por otro lado, vamos a ir por... Aquí hay un bolsito. Cositas que ya no nos sirven. Lo vamos a poner por acá. Vamos aquí. Recuerden, yo estoy utilizando agua jabonosa. Ya empiezan a tener la cultura de hacer esto para que después no sea difícil el estar lavando. Nosotros cosas que no usamos, va para afuera y queda súper limpio su lugar de trabajo y queda mejor. Es más ordenado trabajar así. Oye, José Ramos. ¿Qué pasó? Toñito y Gaby, yo una manera de agradecerle a mi suegra, ella me ayuda una vez a la semana, bueno, o hasta más si puede, a cuidar a mis hijos. Una manera en que yo le agradezco es cocinarle. Siempre le pregunto sus gustos. Evidentemente, pues si ella me da una atención, yo así la atiendo, ¿no? Claro. Entonces, yo le pregunto qué te gusta y sobre eso la atiendo y la consiento mínimo una vez a la semana. ¿Qué fue? Que Ingrid leyó el volumen uno de cómo conquistar a tu suegra. Yo desde que leí el volumen uno, José Ramón, desde que me chuté el seminario. Exacto. Yo me chuté el seminario de volumen uno y también fui a la ponencia que dio José Ramón. Y de hecho, como tengo yo la fortuna de trabajar con él todos los días, pues también me dio un coaching acá. Personalizado. Personalizado. Me hipnotizó. Exacto. Y amanecí en Xochimilco con un penacho. No, no es cierto. Sin ropa con un penacho, no es cierto. Oye, coñito, pero espera. Yo con mi suegra, con mi suegra, yo cocino, he cocinado y mi suegra, mi querísima Giellita, la suegra Evaire, hermosa, cocina como no saben, ¿eh? Y ahora se te... Te la voy a invitar a venir al programa, ¿eh? Se viene a tu casa bastante tiempo. Es que viene y mi suegra no lo sabe, pero la vamos a invitar a cocinar. Cocina increíble. Ya está. Qué rico. Un mano a mano. Un mano a mano. Dale tu suegra. Órale. Mi suegra contra la tuya. Mi suegra versus tu suegra. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Eso se va a encargar bueno. Y tú le ayudas a la mía, yo le ayudo a la tuya. Claro. Claro. No, pero invertido, pues. Órale. Órale, ya está. Órale. ¿Sí me entendiste o no? Sí, sí. ¡Ay, chato! Es que ni yo entendí. Por eso te digo. Bueno. Por eso no entendí. Ok, estamos, ¿no? Bueno, vamos a ir ya. Vamos a hacer algo que se llama atemperar. Ajá, o temperar. Es temperar, no atemperar. Temperar. Vamos a poner un poco de la mezcla de la crema. Aquí vamos a limpiar. Para que no se nos cuente. Para que no se nos cuente. Para que no se nos cuente, ¿verdad? Exacto. Entonces, no se van a... ¿Tienes tu batidor? No, muy claro. Solamente es meterle temperatura. Ajá, anda. Así no le vamos a dar cocción directa. Ahora, si nosotros se lo echamos así, la posibilidad de que se nos corte es enorme. Entonces, solamente le estamos dando temperatura a nuestras yemas. Y después aquí vamos a verter todo el... Ahora sí que todo el producto. Ahí está todo el cañón. ¡Uy, cañón! Súper rico que queda. Vean, nada más. Así. Al final le vamos a poner vainilla. La vainilla tiende luego a oxidarse. Entonces, no queremos que nos cambie el color. ¿A oxidarse? Sí, está ya para afuera. Ahora sí, a oxidar las cosas. ¡Ah! Las hace más oscuritas. Entonces, a mí me gusta que tengan así un color amarillo y al final le ponemos y quedamos. Gaby, ¿cómo estamos ahí? Casi llegando a 60. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a cambiar. La chamba ahorita es mucho de las temperaturas. ¿Me fijas este? Claro. Entonces, ya llegamos a 60. Ya está perfecto. Ya vimos que quedó. Y ahora este vamos a que llegue a 83 grados centígrados, Gaby. ¿Sale? ¿Igual moviéndolo? Siempre moviéndole. Ajá. ¡Órale! En ochos. Ajá. Recuerden que vamos a hacer así como un ocho, otro ocho, otro ocho. Llegamos al final y le damos por toda la periferia para que no se nos peguen, ¿eh? Y no fuego alto, ¿eh? De a poquito, pero sí tiene que ir moviéndose rápido. ¿Sale? Oye, José Reque, cuando tomemos la temperatura, no tocar el sartén porque el sartén está caliente. Exacto, sí, sí, sí. Ya no nos sirve. Oigan, nenes, ahora que estamos hablando de islas flotantes y demás cuestiones aisladas. Bueno, bien importante, aquí se va a empezar a espesar, tengan mucho cuidado, lo tienen que estar moviendo, recuerda hacer el ocho y el periférico, ¿sale? Perfecto, entonces, que no se nos va a pegar, ¿qué sucede? Se nos pegó. Uy, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Mientras que está esto, no se preocupen, aquí vamos a 70 grados centígrados todavía, tenemos que llegar a 83, esto se empieza a montar, que queda perfecto y nos vamos a un corte. Lo vamos a terminar en el próximo bloque y no se pierden. Vamos con la isla flotante. Bueno, ya estamos terminando, aquí ya llegamos a los 80, 83 grados y le paramos. En este punto, ahora sí le voy a echar la vainilla para que no me oxide demasiado. Ahí lo vamos a poner, sigue teniendo su colorcito amarillo representativo de las islas flotantes y es muy importante que la prueben, que no quede empalagoso. Si ven que está demasiado dulce, le bajan de azúcar, no pasa nada. ¿Cómo se la bajamos? Porque poniéndole menos. Pero si ya está muy dulce. Le ponen crema, ¿sabes? Bueno, entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a, ahí está. Esto es una pregunta que muchos se pudieran hacer. Ya está muy dulce, claro. Muchas veces sí, si está muy dulce sí. A ver, muchas de las veces es echarle crema, si no yo lo que recomiendo es a la mitad, el 100%, separamos la mitad y agregamos el 30% de crema o de leche y reservamos el otro. Ok, digamos que ahí rescataríamos esa parte, ¿no? Pues sí, guardas y ya lo utilizas. Esto puede ser base de helados, realmente la, ¿cómo se llama? La crema inglesa se utiliza para muchísimas cosas, base de mousses, helados, diferentes postres, ¿cómo se llama? Semifríos, se utiliza la crema inglesa, ¿no? Entonces, de todos modos, aquí les vamos a estar dando diferentes tips de cómo lo estamos trabajando. Aquí yo ya tengo mi merengue, lo mezclamos, ajá, así. Deberíamos de hacer una, deberías de hacer una clase magistral de salsa inglesa y que es lo que puede llevar toda la lengua. Todas, sí, vamos, vamos a hacer, de todos modos vamos a, yo tengo ganas de hacer una de helados. Ay, sí. Y nieves, también hay que hacer nieves. Nieves, diferentes nieves, paletas también. Bien, entonces, este, vamos a tener cucharas, cucharas que vamos a mojar un poquito, y vamos a quenelear, ajá, así que quede una quenefita, este, linda. Aquí no va a poder ser como en los helados, vamos a ponerlo acá, que quede, este, chulita. No tan chulita. Ajá, quede, no tan, pues sí, no, no queda como un ovoide, ¿no? Como a mí me gustaría porque no es una, no es una, no es un helado. Entonces, aquí los vamos a reservar y aquí ponemos el quenefito. Ajá. Esto es por cada uno. Ajá, aquí, esto es para tres. Esto es, por eso es isla flotante, flota y queda súper bonito, y ya cuando se vayan a servir, entonces toman la isla con un poquito de la, de la crema y queda súper rica, ¿no? Qué delicia, ¿eh? Es muy bonito, la verdad es que es un gran lujo. Sí. La suegra va a quedar contentísima de decir, mi hijo, no pasa nada, yo siempre, te creí un ganador. Haz lo que quiero. Exacto, yo así te quiero. Uy, llega la hora que quiero. No, qué delicia, ¿eh? Y vamos a quemar, que esto también es muy representativo de las islas flotantes. Sopleteado. Entonces, tenemos, no tenemos, ok, recuerden, si no tienen soplete en casa, no pasa nada, no va a cambiar demasiado el sabor ni nada, pero este, el chiste es, ¿cómo se llama? Que vaya un poquito sopleteado y si no, pues no pasa nada. Ahorita yo les... Que sea gas butano. Que sea gas butano, es bien importante y es muy poquito. ¿Dónde está este, mi querísimo Iván? Véngase. Aquí lo vamos a tener y vamos a ponerlo aquí. Es poquito nada más, ¿eh? Ay, qué rico. Mira qué bonito. Yo pienso que esa parte de sopletear no se puede sustituir con nada, ¿o sí? No, sinceramente no, es una caramelación padre, pero digo, esto lo pueden comprar en cualquier ferretería, cuesta muy barato, está como en 25 pesos el bote, así que vamos a tenerlo, vamos así como, vamos a tener un video en donde yo les voy a mostrar lo que encontré en el mercado de la Merced, ya no hay peros de no tener en casa. Es barato, es económico y es súper padre. En la pantalla ya está la receta, la pueden descargar en aztecasiete.com, diagonal, cocineros mexicanos. Y también esta receta la puedes endulzar. Cocineros mexicanos.